Desde la entrada principal del barrio Las Delicias, esta noche se está realizando una procesión venerando a la Eucaristía, Cuerpo de Cristo, Corpus Christi, desde el barrio Las Delicias, y se dirigen hacia la comunidad católica del barrio La Libertad, han pasado aquí por la calle principal del barrio Las Delicias. La Trabajo